Regreso a los temas. Estaba hablando de la intervención de Trump ayer en su rally, por supuesto. Si viene a hablar al sur de la Florida, tiene que haber un mensaje para nuestras comunidades, para Cuba, para Venezuela, para el momento histórico de nuestros países. Muchos cubanos y venezolanos y gente de Latinoamérica, por supuesto, que estaban ayer escuchándole en el Doral, cuando se dirigió a este asunto que es preliminar en nuestra comunidad. Evidencia. Por ahora, lo sabes bien, advirtió. Habría que ver cuál es la postura de la administración Biden en los días que quedan con el proceso electoral en Venezuela, que está bien próximo.